¿Tu chi no funciona? Acude a Dr. Iron. Somos el único centro de servicio con refacciones originales para tu plancha chi. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llama al teléfono 83 38 80 76 o visita Dr. Iron punto com punto MX. Tenemos servicio a domicilio. Dr. Iron, tu especialista en planchas.